La nueva sala de fisioterapia es una obra del Ministerio de Salud con el fin de brindar mejor atención a los pacientes que reciben terapias por diferentes padecimientos. Esta área tiene una inversión de 2.400.000 córdobas. Esta sala, como bien podemos observar, tiene una climatización, tiene área de servicio sanitario, tiene todo el equipamiento, tiene polea, tiene pelotas, tiene pesas y también cuenta con pasamanos de niños y adultos también. Así de acondicionado, luce este espacio que brindará atención a pacientes con padecimientos crónicos. Doña Cándida Rosa Laguna es uno de ellos, pues posee desgaste en cinco discos de su columna y hoy gracias a estas terapias su condición de vida ha mejorado. Yo no dormía con un dolor en los huesos que me dolía todo el cuerpo, parecía que yo había caído para atrás encima de una piedra y todas estas partes me dolían, yo ponía almohada y le doy gracias a Dios que están haciendo, hicieron todas estas cosas porque les iluminó tener esta clínica. Esta sala de fisioterapias viene a acercar una serie de servicios a la población del municipio de La Trinidad, quienes ya no tendrán que viajar a Estelí para recibir tratamientos especializados. Aquí van a venir los pacientes que tienen problemas de trauma, que han sido operados y que necesitan procesos de rehabilitación, así como también los niños que tienen problemas, alguna malformación, problemas con discapacidad. Tenemos el personal humano y ahora tenemos esta infraestructura que nos viene a restituir ese derecho que tiene todo nicaragüense de recibir una atención de calidad. Con esta área de fisioterapia se fortalece el Hospital Pedro Altamirano, que también es el único en poseer un taller de órtesis y prótesis en la región. Les informó Helen Solís.